¿Qué pasa con la gente del tren? Sí, la parte de las piedras, por ahí el tren las elimina, las rompe, las saca para el costado, pero lo que era el guardaganado y eso que pusieron, eso iba a ser complicado, hasta que frene el conductor, el locomotor iba a ser medio complicado. Bueno, viene viendo la vía el conductor y el foguista y todo, pero bueno, es difícil frenar en ese tramo la formación, pero bueno, vamos a trabajar para hacer prevención para todas estas cosas. Tiene que actuar la justicia porque es un delito federal y esto al ser del Estado Nacional también tiene intervención en Gendarmería, así que ayer trabajaron gente de la policía y de la policía federal y también en Gendarmería. Y hay una ley nacional que prohíbe circular por las vías, caminar los peatones. Ahí recién he comentado otro medio que hay al ingreso a lo que es el ejército que está al paso nivel de la olla. En un momento había una cartelería, que bueno, ahora no está más, pero la vamos a volver a implementar. Pero es muy difícil explicarle a la gente y hacerle entender que no se puede circular por las vías. Así que vamos a empezar a tomar medidas nuevas. Sí, sí, estamos trabajando ahora con la policía de la provincia para hacer una prevención. Así que bueno, la vamos a empezar a implementar ya desde este sábado para la seguridad, ¿no? Para la seguridad de lo que es la gente del tren, para la formación, para el pasajero. Que esto que pasó tampoco se asusten, que alarmen, porque vamos a tomar todas las prevenciones para que no vuelva a pasar y nos vamos a poner a trabajar esta semana en este tema, ¿no? Bueno, sí, había un mensaje ahí, una escritura en una tela, que bueno, no sé los signos, los significados, pero sí, había un mensaje ahí. Y bueno, nosotros no nos metemos con esta gente, nosotros no tenemos problemas con esta gente y nos preocupa que se metan con nosotros, con el tren. Sí, había una escritura ahí media rara con ese significado. Sí, había una escritura ahí, 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 una esc